Qué gráficos vos Todo Son los maestros esos Además, no le da límite al mapa Los hacen como... Si, bosta, no tiene límites Hola gente de YouTube, aquí Gameplay Center con un video de Assassin's Creed Unity Gran estreno De Ubisoft Y Ubisoft Muy esperado Lamentablemente, si vos tenés una Head Force y que sea solo GT Del anterior generación No te anda el juego Te va a joder el tema de la tarjeta gráfica Requieres aún 10X, 11 10 u 11 Es lo que... Pido Mejor con el 11 Bueno Ante a calidad de gráficos Ya se puede apreciar en los videos iniciales De Helix Una... Una serie igual a la que hay aquí en N El nombre Parecía la idea, no sé si tendrá algo que ver No sé, nunca la había así, no te puedo decir Muy parecido a eso de jugar con genética Por lo que dice ahí El tema de qué año es la serie ¿Tenés idea? No sé, salió este año creo Porque el Assassin's Creed Es del 2007 primero Todo La idea es del 2007 ¿Pero la idea de Helix? El Helix es de ahora creo también Ajá Puede ser que te va a quedar No sé Bueno, ahí Vámonos Vámonos En el primero Sos un templario, no? Si Comenzás como un templario Sos un templario Y después pasás Después jugás con Arno Que es el principal Que gráfico, dejate de joder 3 de octubre 1387 Poquito hace tiempo, no? Bastante Es un poquito de tiempo, nada más Unos 700 años más o menos Pero da La única forma de salvarlos jugando ¿Y vos qué mierda sos te está diciendo? No, vos no entrá Está en la sesión Todos ellos Puede que otro día Está todo retranque ahí Te soborno ¿Qué es esto? No me gusta A ver I don't like A ver, abrí la puerta nomás Abrí la puerta nomás Te cagamos Ah, que Como en caballo de trozo Pero serás nao Que retardado Bueno, entramos Es más idiota que No sé, alguna otra persona Que lo pueda comparar del juego Pero que gráfico Dejate de joder Creo que en gráfico Es lo que más requiere De todo así Los juegos 2014 Hasta ahora Creo que es lo que más gráfico requiere Los controles Cambiar un poco Desde los anteriores juegos Yo el Que tengo computadora El más De los más nuevos Es el 3 El último que tengo Después el 4 Lo tengo en Playstation 3 Sigue a Demolay Ese va a demoler todo El castillo Este es el castillo Por eso Se llama Demolay Por eso Lo están demoliendo Ah ¿Es malísimo? Malo ¿Me voy? No Bueno, está No porque Necesito que está acá Porque hay ese comentario gracioso ¿Botón derecho o autorral? No, botón izquierdo Ah Ahí La barroba Parece papá Es papá Noel ¿Y dónde está atrás? No lo tiene puesto Está con el pijama Vamos No ¿Nos están atacando? El parkour está mil veces mejorado Ahí está Alta acá Bumba Comiste 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 Uy, está el peor para atrás Uh Tomá Se están metiendo con un gran jugador Dazos inscritos Ah, del andado No soy del andado Tomá No, sí, soy del andado No soy del andado Parto ¿Cómo saltan los efectos de la sangre también? Y las chispas de las espadas Cuando llevan así Oh, mirá la cara Viste Para el paliceo y la tiene Mirá, mirá, mirá la cara ¿La cara de qué? Enfacaré la cara Ahora después Esto es el picado Ah, está realismo 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 Es Super Reward Matás a 50 y quedás todo pintado Ya está para la pared a Halloween Mirá a ver Ah Entonces el bloco cayó A la mierda Hay agua ahí abajo, ¿no? Sí El parkour Por lo que verán Está como mucho más fluido Que los interiores títulos Bueno No sé qué está haciendo Parkour Está haciendo Una demostración de parkour Vos elegiste parkour Y empezaste a hacer parkour Sí Ahí damos Hay que moverse con cuidado Porque aparte hay que es muy fluido En el juego Por lo menos no hemos sufrido el efecto de la cara ¿No? Ah, la cara de Super Reward Horror Eso sí Hay jugadores que han reportado Que tuvieron problemas con la cara de los personajes Que se vean muy raras Como en un juego de terror La verdad que sí Si te hubiera unido Si te hubiera unido jugando Y aparece eso Queda otro modo por vida Jajaja Ahora hay que matar La cara y suelo en los ojos Mantara lazo así Ah, no Yo quiero lazo así Bueno Así lo veo Tiene los propios brazos, ¿no? ¿Quién? ¿Este? Sí, no se hizo mierda De casualidad ¿El fuego te hace algo? No Ahí no me hizo nada Capaz que eres más adelante del fuego Cuando se da algo del fuego Como así Ah, ojalá lo pudieras agarrar antes Completo Ah Ahí estamos Una demostración de parkour de paso Ahí estamos No se ve un carajo ¿Dónde estás? Uy Que cagón Vuelve rojo por la espalda Bumba Ah, te agarró bien Si, hay que admitirlo Y pelear Tomá Bumba Y bueno Lo vas a hacer un pelambión Yo prefiero agarrar esas increíbles de este día Y bueno, está Entonces no juegues a Sacry Road Tomá Tomá Noo No juegues a Sacry Road Sos un cagón Cuando esté Sos un cagón pero quiero que gane Todo muerto ahí El efecto del agua Tomá Uh Te la he pegado Vámonas así Morí Rick Morí No Ah, no Tomá Eso fue un piñazo, no? Si, fue un piñazo Tomá Pumba La cámara ahí se falló Si, se movió de más Bueno Pará Eso es por los artefactos de los que vinieron a Es Thor No, no Es por la Si juegas a las anteriores a Sacry Road Vas a entender todo el tema de las espalda Para mí es Thor El Hombre de Relámpago O Rayo Lo que sea No, era un Thor Creo que era un dios ¿Thor? ¿El superhéroe? No, pero es un dios también Bueno, está El Hombre de Relámpago El Temple Semejante Igual estaba bueno jugar un templario un poco Para dar otra perspectiva del fuego Bastante bien El... El... El código El código El codice de los templarios Ahí lo está protegiendo Si, le mete una espada ahí Esa espada ya estaba ahí, ¿no? Antes ¿O no? No sé La robó el otro loco La tenía Se la sacó y le disparó Le lanzó ese rayo Bueno ¿Qué mierda ha pasado? Uy, lo agarraron Qué gráfico No me voy a cansar Uy Toma Yo te dije Aguante el Assassin, carajo Parece Altair Solo por estar en el estilo de color Solo aparte que Quitando que está en el estilo de color negro Parecía Altair Yo te dije Aguante el Assassin Me cae bien también Ese... Ese templario no me cayó mal Ah, no, no sé Bueno A ver... El espectáculo ¿Qué mierda está pasando? Toma... Algo dice que lo vamos a prender fuego ¿Por qué prender fuego a papá Noel? ¿Son cristianos o no? Se supone que son católicos No Ah, ¿con esa cara? No, el Cristianismo en esa época no estaba muy bien ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Ah, esto está basado en la cosa que pasó De que los templarios se han muerto un viernes de 13... No sé de qué año Hoy es viernes Tum, tum Catorce Viene a catorce Bueno Por un día Ahí va, ahí va Los putos templarios están muertos Deja de insistir Bueno Esto es presente Veo algo Hola Puede que estés desorientado Tiene algo de Watch Dogs, parece Esta parte O sea eso Es de los mismos creadores Si, si, pero... Como... Los personajes y eso Tienen como era de... Tienen como era de... O... Las fallas ¿Viste? Ah, si Como cuando la máquina fallaba con el dog Si Ah, hablando de Watch Dogs O la cara del personaje mismo Hablando ya de... Que es la misma compañía de Watch Dogs Si Me pareció en parte muy decepcionante ese juego Por el tema gráficos Prometieron demasiado Para mí no Para mí... Tuvo... Tienes asas increíbles Tienes asas increíbles Y esta re bueno para esperar Pero dos años Esperando un juego Y te largan Far Cry 4 boludo Ahora en... Cuatro días boludo Te largan Far Cry 4 Va a ser un juegazo Yo... Yo... El GTA El GTA lo que pasa Ah, pero boludo Que querés que te lo saquen Como un GTA 4 que estaba mal renderizado Que se está trancado cada 5 segundos O querés que te saquen un juego bien Que preferís Y bien y rápido es muy difícil hacerlo Que lo hagan bien y de una Ah, pará Y bueno Eso pierde demasiado boludo Y bueno Es el mundo de los juegos Hacerlo bien o no lo haga Para mí No, no se puede No, no se puede Entonces hay que criticar a FIFA El FIFA te sale... Le sale como el orto En negociar a la mesa Con todos esos horrores gráficos que tiene Ah, y el 15 siempre que el jugador Se va corriendo hacia la tribuna Son fallas más puntuales Acá como cuando dicen que falla la cara del personaje Pero... No falla tanto Por ahora... Son horrores puntuales a veces que pasan Las críticas que tiene este juego Yo no las he visto tanto Yo fui que se puso a dar más críticas Y está muy criticado Está, pero no se notan O sea... Directamente dicen que no te compres el juego O sea... Jugándolo... No... No se nota Me parece Por lo menos... En nuestro caso Yo no veo las fallas con las que se dice Que se... Está mal O sea... A veces se hace hablar mal Para... Para... Pasar mal a la compañía del juego No sé Está, pero yo creo que... Que IGN o Kotaku Al el mal de... Yo qué sé Mismo de... Que era un juego Por no la compañía en especial Igual... Esta semana tenemos... Mucho estreno Con el Carlos Dutti Que se hace el otro día Bueno... La semana pasada Con... Muy pocas fallas No... No muy criticado No... El Assassin's Creed... Buenas críticas Este juego... Muy criticado... Lamentablemente... Yo no le veo las críticas... Pero muy criticado... Y el PES 2015... Que era... La gran competencia de FIFA Hay el Far Cry 4... También que hace un juegazo... Y el Far Cry 4... Y el Far Cry 4... Muchos juegos... Hay... Y... Asus is Creed Rogue... Para Playstation 3... Y Xbox 360 exclusivo... Pero después va a salir para computadora... Está confirmado... El año que viene... Sarno... Uy... Eso está vivo... Me está cargando... Puede ser... La cara del pendejo... Yo no he hecho nada... No he hecho nada... Si tiene cara de... De inocente tipo... El boludo este... Este es Arno... No... No mentira... No es boludo... Este es Arno... De niño... Este... Está... Como ya... Grande en otras... ¿No? ¿Qué? Este está en otras... En otras sagas... En Assassin's Creed... Ya... Pero de grande o no? No... Es la primera vez que sale... En todo un Assassin's Creed... El único... El único... Los únicos asesinos... Que han salido mal... De un Assassin's Creed... O sea... Que como protagonista... Fueron... Fue... El Show Vitore... Ah... Y el GTA V... Para jugar algunas veces... O lo que te conviene... Bajar... Yo después te puedo prestar... El Brotherhood... O algún otro Assassin's Creed... Y te lo puedo prestar... Si que eres para computadores... Y lo jugás... Porque están muy buenos... Como el Brotherhood... Lo estamos subiendo... Pero como nunca... Nadie vio más... Los videos de ese juego... Están en el canal... Son los primeros videos subidos... Pero... Como nadie te interesa... Los vamos a subir... Es un video... Tiene muchos años también... No es un juego de estreno... Si fuera un juego de estrenota... Obviamente... Bueno... Me escapa... No hay que complicarse... Tanto en esa parte... Parece complicado un poco... Al principio... Pero... No... Igual... El Warrior... Se quema fácilmente... ¿No? Una manzana... Y un niño... Viste sus caras... Cuando robamos la manzana... Mira... Cuando te dicen... Viste sus caras... Ahí estaría para que fuese Sara... Y ahí quedan todos con las caras... Le digo... Te ríes la cara de eso... Está tratando algo con el rey... ¿Y qué hacemos ahora? Bueno... Tranquilo... No van a buscarnos aquí... Es culpa mía... Yo... Soy el que cogió la pasión... Y nadie le da pelota... Ni bola, pendejo... Seguid... Pinche pendejo... Nadie le da bola... Vamos... Hay que seguir la vuelta... A ver qué están haciendo... Semejante piano... Dejate... Joder... ¿Cómo se vestían en aquella época? Que era rar hija... ¿Y esto? Todo en tu mundo... Un multo de gente... A él es un muerto... Si... ¿Padre? Se... Se paró el reloj... ¿Padre? Ahora me da que se le muere el viejo... Creo que si... El viejo era con el que estaba hablando... Al principio... De antes... Si... Ese era el papá... Y... Era el padre... Que triste... ¿Necesario? Ven aquí... No... Ni bola... Ahora te doy bola... A ver... ¿A dónde era que había ido bien? ¿Qué? ¿Pero no fue una batalla? No, no... No... El padre estaba en una reunión con no sé quién... Y lo mataron... O sea... No sé quién fue... Pero... No... No te lo revelan... No... Dicen que en el ACS y Chrome... No sacamos pila de dudas de este juego... ¿Qué pinta de chanta que tiene este tipo? El papá... No sé quién es... Pero tiene una pinta de chanta... Político debe ser... Como casi todos los políticos son medio fichorros... Pero tal... No venimos a hablar de política... Venimos a hablar... De un juego... Aso... Bueno... Te lo dejan así... Picando... Te van la pantalla negra... Estoy re quemado... Bueno... Al menos... Te va... Te motiva así... Bueno... Trece años después... Otra vez el reloj... Simbólico el reloj... Bueno... Acá está el tipo... ¿Viste? Estoy re quemado... Tranquilo Víctor... Solo he venido a por mi reloj... Es mi reloj... Yo me lo gané... En un mundo justo Víctor... Estaríamos de acuerdo... Pero... No es un mundo justo... Es Francia... ¿En Uruguay justo? No lo sé... No lo sé... Bueno... En Uruguay... Pasa de todo en Uruguay... Pasa de todo en Uruguay... Uh... Y se le ha dado de ojo... Y lo agarro... El salame... Si lo agarro... ¿Qué es este salame? Un salame... El hermano... Mi hermano en el pajero ese... El huevo ese... Mio... Vamos... Yo soy flaco... Y puedo borrarme... Vamos... ¿Y los guardias? No hay... Pasa como he hecho abajo en las personas... El efecto... Está realista... Mantén... Ahí está... Bien... Bien... Eso está tremendo... Eso está tremendo... El juego este está salado... El salo por abajo... Caballeros... Podemos llegar a un entendimiento... Dale... Se está cansando... Ya no puede más... Lo siento mucho... No está domesticado... Pero por qué... Él no tiene el reloj... Si era como... Él de él y el padre... Simbólico... No sé... Se ve que es una apuesta que perdí en tu lugar el reloj... Y lo quiso recuperar... Ahí hay como un guache de la historia... Uy... Ay mierda... Creo que no llegaste... Y el gordo este que corre re lento... El tema es que... El tema es que... Como chocas con las personas y como te frenan... Y... Todo está bien... Ahora sí... Ahora sí... Comiste... Gordo idiota... Un herrero tonto como tú... No sabrá ni mirar la hora... Aquí... Repíteme eso... Ah... No... Ah... A correr... Bueno... Aguanta... O hacemos un descanso... Escapa de la zona... Escapa de la zona... A ver por acá... Si se puede escapar... Spiderman... 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 No puedo estar... Parece más Spiderman que parkour esto... Pero todavía está bien hecho... Está muy bien hecho igual... Ah... Se puede pasar los... Ah... Me están mandando a la escalera... Ah... En la puntita de la chimenea... ¿Vamos a entrar a esa casa? Dale... Tranquilo... La ventana abierta... Nos mandamos por ahí... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Mmm... Nada... Nada en especial por el momento... Bueno... ¡Olé! Ay, ay, ay瓶... Eso sí es tener habilidad... ¡Habilidad! Ese brazo, dejate de joder... Es mejor que el brazo... Del loco de call of duty... Mmm... Eso fue un bug... Es como que ese tren... BUUUG... foundations rescate, diagnóstico... Buubus... ¿Ese brazo? Es mejor que el brazo... De loco de Call of Duty... Eso fue un bugue... Buuug... Buuug... ¿A más gráfico, más bug? Puede ser, depende de la tarjeta de video, depende de la cosa, me parece. ¿Y a nivel de juego? ¡Uy! Se muere. No. No, porque es un genio. Tiene pernas de metal también. Aguante. Bueno. Hincharrosero central, canalla. Aunque no creo que sea hincharrosero central. A ver. No, porque no está en Francia. No, bueno. Será hincha del Olympic de Marseille. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿A aclarar qué, Olivier? Olivier. Estoy impuesto. Tiene pinta de chorro, ese viejo. Los dos. ¿Cuál es el otro que tiene pinta de chorro? Este es el... Como sería el padrastro. Claro, el que aparece en la parte anterior. Sí, o sea, el padre era mi chiquito, de la chica esa. Que es la que aparece en ese cuadro. La misma. Y esa serie de vivas. Víctor hace trampas al faro. Lo sabe todo el mundo. Al final de este juego... ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién hablabas? Con nadie. Con el cuadro estoy hablando. ¿Te alegrarás a ver que... Está loco. Hay que mandarlo a... A Vilarrego. ¿Cómo se le sale? Ya, pues se le decía. ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas le motivan a respirar aire fresco y a hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Pa, o qué mal padre vos. Es un bufardo del padre. ¿No cree con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Hago lo que yo quiera. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. Ah. Qué buen hijo. Qué buen hermano, mejor dicho. Hermanastro, lo que sea. O sea, te obligó a hacer lo que vos querías, en otras palabras. Se cagó en lo que querías. Sí. Bueno. Continuar. Ah, esto de la Assassin's Creed 4 tiene un sistema para puntuar recuerdos que está bueno. Y le mandás como recomendación en serie a Audisoft. Si tenés internet claro, si no tenés internet y no tenés cuenta ni una mierda, no te dejás ni un corno. Bueno. Hay que bajar aquí. Pa. Y bueno. La casa está bien hecha. Sí. Continúa por ese video. Entonces. ¿Hacemos esta más y después la cortamos? O lo que digo, capaz que lo seguimos ahora después. En el otro video. Nada, está bien, nos vamos para el otro video, ¿vale? No. El que caí... Caí está hasta vos. Ya, seguimos. ¿Caí en qué? Y caíste. ¿Cómo vamos a cortarlo ahora? No, no. Ahora, hay que ir al iconito. Secuencia 1. Los estados generales. Esto lo di en historia. ¿Y a qué mierda le importa? A alguien que le guste historia. Mirá, el profesor Victoria le importa. ¿Quiere bajarse a este juego porque yo le dije que existía? Mirá. Me olvidé decirle. Este era el que aparece. A ver, después se lo pasa. Esta aparece, ¿no? Ese es el mayor... Sería como el mayordomo también. Francois. Monsieur. El caballo. Ah, arriba del caballo. Dijo la carretera que se fuera. Sí, el Sir de la Ser, espere. Sir de la Ser. Nom de... Nom de... Nom de... Nom de... ¿Algún problema, mon ami? Mon ami. Una caca. Para el Sir de la Ser. Muy importante. Oh, cálmate, perrol. Perrol. No llegará antes a Messier de la Ser. Perrol. Es muerto de agotamiento. Dámela. Yo lo alcanzo. Debes recibirla sin demora. Es muy importante, sí. Ya te oí la primera vez. Yo no me ocuparé de todo. Voy rápido como aliento. ¿Va a chumear lo que tiene? ¿O no? No, bueno, tengo ganas. ¡Messier de la Ser! ¡Alto! ¡Messier de la Ser! ¡Date la vuelta! ¡Abrir paso, abrir paso! Anda a cagar. ¿No? Hijo de puta. ¿Te has dicho? Bueno. ¡Maldita sea! ¡Frena! Te hará uno también que fuera en tiempo real. Eso como vos decís. Sí, que no son recuerdos. O sea, está bueno que son recuerdos. Igual, o sea, si no son recuerdos no sería tan poco o tanto la historia de Lassus y Cris, ¿no? No, claro. Pero, está bueno más como que no fuera... Al principio, los locos... Vos no te imaginás que es un recuerdo, lo que digo yo. Claro. Yo lo decís, no, pero no sé si al locos estuvieras corriendo ahora. Sí, de Carruaje. ¡Messier de la Ser! No. Si yo, todos tienen pinta medio de... ¿De qué? ¿De sobreteos? De medios corruptos, te diría. Porque es la Revolución Francesa y tal, el tema de la... De la monarquía absoluta. No sé. Bueno, ¿subir a la Torre? Si hubieras dado historia... Si hubieras dado ese hecho humanístico, y tenías historia... ¿Hay que subir a la Torre? Sí, entenderías por qué son soletes, son tan soletes. Es complicado de corruptarse. Sí, ¿hay que subir a la Torre? Sí, en esa iglesia. Pero ya quiero hacer la misión del Notre Dame que mostraron en la demo. Para eso está tremendo esa misión. Que aparte están bien impredificados. ¿En qué parte vienes? Es más adelante, es cuando ya sos asesino, todavía no sos asesino. Porque no tenés el traje, ni siquiera. Sos como una persona normal. ¿A qué secuencia o recuerdo? Es en la primera ya, después de la primera ya es como que sos asesino. No, a la Torre te has ido. Sí, ya sé, pero me quiero tirar así abajo. Estoy siempre abajo así de lo bruto en este juego. Y por lo menos el loco resiste. ¿Y tal no se muera? ¿Se puede? Bueno, escalando. Spider-Man, Spider-Man. Ya me parece que pasa que exageran un poquito, ¿no? Sí, la gente lo ha estado diciendo mucho. O sea, ¿cómo saltó el E no? El fardo ese. O sea, sube como demasiado fácil, que digamos, ¿no? Sí, como que, o sea, ni siquiera es asesino loco. ¿Cómo es que aprende parkour? Ese es el tema. Igual está, tiene habilidad, ponele, pero creo que está como demasiado... Supongo que alguien para hacer, para hacer, supongo que... ¡Fotón! Sí, posta que pinta con una tremenda foto. ¿Qué gráficos vos? Todo. Son los maestros, esos... Además, no le da límite al mapa. Los hacen como... Sí, posta, no tiene límites. Sigue el mapa. Por eso es que tiene terrible tarjeta de video. Porque lo hicieron a mediados más real. Bueno. Los estados generales. Ahí está. O sea, donde se reunían todos los estamentos de la sociedad francesa de la época. Tercer Estado. ¿Qué es ese? Tercer Estado. El clero. Ese es a quien tenés que encontrar. Y ella, es la niña. Sí. Bueno. Está como más de su caro. ¡Po! ¡Anda! ¡Ah! ¡No! Por eso, ni se mata. Esa está en parte tal en la lista. Vista de ahí. Vista de ahí. Para lo que sea, los gores que hay alrededor. Ahí tenemos. Ah, vamos a hacerlo de una forma fácil. ¿Qué me parece a mí? Me parece más fácil. Escalando. Ah, la mierda. Eso es todo. Aparte, tipo, tiene como su estilo, viste. O sea, podés hacerlo como tu propio estilo, el parkour. Eso está bueno. A ver. ¿Podemos ir por acá a probar? ¡Wow! Es como en el Assassin's Creed Brotherhood. Me acuerdo que se podía... A la mierda, no me vieron. ¿Qué culo es eso? Para que no me vieron. ¡Ay, ay, ay! Soy un pibe arriesgado. Bueno. Esos guardias son más pelotudos que los de la Assassin's Creed II. Y eso sí que era mío. Pelotudo. Yo creo que si va alguien pasado por arriba del techo, difícilmente esté ilusionando. Pero bueno. A ver. Baja. Ah, para. Ahí no vieron nada, los guardias. Uy. Uy. Para que hablé. ¡Oh! ¿Qué es Liga? Interactual. y de aquí sacamos ¿qué agarró? un poquito de dinero colisionable que rica bueno, entramos fue Mua el que lo hizo que agrandado por favor que rica la puerta aparte el sistema de la vista de águila está muy mejorado mejorado un pila el rock es rarísimo también el tema del sistema de la vista de águila está como muy mejor está en general en 1781 no, me parece que hay que seguir por allá sí, sí, sí yo aparte un poco vi unos gameplays antes de jugar ahora de este juego que es tan bueno andá para la izquierda ahí chocaron discúlpeme, tengo que pasarle es una emergencia rápido necesito pasar no, acá no porque por la duda vamos a pegarle ahí está es una emergencia necesito pasar pero tú déjame pasar no, chocarlo déjame pasar tomá déjame pasar giles en serio tengo una emergencia ahí estamos creo que es por acá ahora vuelve para atrás a ver está bien no, creo que no ahora vuelve para atrás para mí es para atrás no, no creo que es por atrás sí creo que es acá bueno, por esta por ahí mirad acá ahí por acá creo que es ahora ahora si voy para allá vos mirad la zona ahí ahí, ahí mira quiénes son ahí lo vieron los de la primera misión ¿pero te vieron? me pareciera que sí el primer tráiler está salado creo que vos lo viste no, el de cuando como caen a prisión y lo derrumban todo ¿quién se le ocupa a su lugar? ¿otro rey? ¿un consejo de notables? esa es la pregunta ¿verdad? ¿una tregua? ¿de qué demonios están hablando? ¿qué hijo voy? ¿qué gente la pegó? ¡buah! ahora le dicen toro Mr. Toro rinoceronte hay que decirlo bueno parece que no bueno, le dané la puerta ya que estamos estamos descorando un poco ¿viste? bueno cuidado tarugo yo no te pague para que te pinta a los roperos ahí está uy me dolió hasta a mí eso hoy te acogó de atrás ahora no te ayudaré en la canción ahí está ahí va le hizo merecir ¿viste que son más pelotudos esos guardias? ¿qué estás haciendo? no, me quedo acá para que me atrape guardias una policía voy yo voy a escapar sí al estilo al estilo no que no soy ASO sin Barcelona boh le encuentro un parecido no, no sabes quién es igual el personaje ¿a quién? no, el ASO 52 es ese auditorio de la afiración muy parecido hasta anónimo está difícil hacerme anónimo así en estas condiciones el sistema de persecución se parece al JETA 5 como zonas que en tales zonas tienen tanto en otras zonas tienen menos ¿no? no sé no lo he encontrado tanto el tema ese lo me he fijado mucho ah, porque vos tenés que apagar como en una zona ¿no? ya no podré volver a entrar me encontraré con ellos en casa supongo ¿viste? eso mirá ahí quedó en el aire bueno quedó ahí como ¿seguimos un amazo o paramos el video? cortame acá cortame acá y dejame para el próximo video continuamos aquí mismo ¿no? bueno esto es todo por hoy que hayan disfrutado dale bye